Estamos en Wolf con Matías, que lo enganchamos acá en su lugar, podríamos decir. Queremos que nos cuentes, Matías, un poco cómo han atravesado justamente este rubro, la pandemia. Sabemos que fueron uno de los lugares donde primero se cerraron, donde más tardaron tal vez en abrir sus puertas. Primero contame cómo transitaron la primera parte de este aislamiento social preventivo y obligatorio. Bueno, la cuarentena fue complicada, fuimos uno de los rubros más golpeados, diría yo, por la pandemia. Desde marzo que cerramos y bueno, por suerte ahora pudimos abrir de nuevo en septiembre, pero lo fuimos atravesando de distintas formas. Seguimos con clase online, también alquilamos elementos y bueno, le fuimos buscando las alternativas como para tener algún ingreso, porque bueno, tendríamos que seguir solventando gastos y fue complicado. La verdad que estos seis meses la tuvimos que remar bastante y nada, ahora por suerte pudimos abrir. Estamos bastante contentos con entrenar de nuevo. Bueno, ahora, este lugar, ¿cuánto hace ya al día de hoy que empezaron a entrenar aquí presencialmente? Nosotros arrancamos ayer, lunes, fue la primera, perdón, el lunes pasado, fue la primera clase, estuvimos ayer y bueno, hoy miércoles es la tercera clase. La verdad que estamos contentos, no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente al venir al gimnasio de nuevo y la verdad que había muchas ganas de entrenar, muchas ganas de entrenar, porque bueno, la gente en la casa no podía o se le complicaba o no tenía los materiales y la verdad que hemos sumado bastante gente con ganas de entrenar. Bueno, ¿cuáles son los protocolos? Seguramente más o menos dentro de los que ya conocemos, pero ¿cuáles son los protocolos o las medidas de seguridad y de higiene que tuvieron que adoptar? Bueno, yo como te lo comentaba recién detrás de cámara, como yo hago una actividad distinta quizás a la sala de musculación, nosotros hacemos acá un poco de función y crossfit, la verdad que no tenemos máquinas y los elementos no se comparten, que eso era lo primordial, cada cual, como ves que está marcado, tiene su lugar, 4 metros cuadrados por persona y se trata de mantener dentro de su lugar delimitado y lo que hace es, cada cual entrando con sus materiales, desinfectarlos, tenemos rociadores para cada persona, papel para limpiarlo, lo van usando y cuando lo terminan de usar, lo desinfectan y lo vuelven a guardar. La idea es anotarse cuando llegan acá, tienen para anotarse una planillita día por día, con el teléfono y demás para tener todos los datos, eso nosotros después lo elevamos a la municipalidad. Y nada, respetar la distancia, mantener su lugar, el uso de barbijo que es obligatorio para todos, aunque es molesto, pero sí o sí lo tenemos que usar, y básicamente es eso. ¿Y lo usan al barbijo mientras están entrenando? Sí, se usa el barbijo mientras están entrenando. Cuesta, pero bueno, lo vamos adaptando, tratamos de manejarlo, de hacerlo menos repeticiones, un poco menos intenso, que la persona vaya, se recupere, porque el aire enseguida le falta y se han quejado un poco, pero se lleva, hay que acostumbrarse, porque la idea es cuidarnos, no nos queda otra que cuidarnos y bueno, esa es la opción que nos queda. ¿Has tenido contactos tal vez con colegas o con otra gente que tiene este tipo de lugares para entrenar? Y digo, ¿conocés también su situación? ¿Lo has golpeado a unos más que a otros? Hemos tenido charlas con algunos colegas, estuvimos al tanto, viendo cómo se manejaban las novedades, qué se podía hacer, qué no se podía hacer. Nos ha golpeado a todos bastante fuerte, porque la verdad que muchos que vivimos de esto no teníamos otro ingreso, algunos no tienen otro ingreso y era lo único con que se sostenían. Así que fue duro para todos. Estuvimos en contacto con algunos e íbamos apoyándonos, tirando buena onda, alguna novedad que surgía, estábamos ahí, la comentábamos y viendo cómo podíamos hacer para seguir sustituyendo estos meses que nos quedaban de cuarentena. Mati, último, ¿la gente cómo puede hacer para incorporarse? ¿Hay lugar, hay espacio, hay días, hay horarios todavía para que la gente se sume? Nosotros nos estamos manejando, bueno, la capacidad del gimnasio adentro son de 10 personas. Nosotros tenemos ese cupo y lo que le pedimos a la gente sí o sí antes de venir o que venga, se acerque o me puede contactar por Instagram, por celular, es reservar su día y su horario y una vez que reserva puede venir en ese horario. Por un tema de cupo y por un tema de que permitir a la mayor cantidad de gente entrenar, tenemos como un tope de tres veces por semana o dos, puede venir tres veces o dos. Pero la idea es que se recebe el lugar, me avisan a mí, me contactan por Instagram, por si acercan al gimnasio o me lo pueden hacer por celular y se reserva su clase y viene ese día y en ese horario que reservó. Esa era la idea. Bueno, excelente. Matías, muchísimas gracias por estos minutos que nos has brindado. Bueno, y esperemos entonces que puedan continuar de esta forma y que cada día puedan trabajar lo más normal posible. No, la verdad que gracias a ustedes por venir y bueno, nos sirve de ayuda para tratar de volver al ruedo de nuevo que se ha hecho complicado estos seis meses, pero uno siempre le pone todo para poder volver a sumar a la gente, que la gente sea consciente de que se puede entrenar, que se puede entrenar seguro y que cada cual respetando su lugar, la distancia y los elementos se puede entrenar de forma segura. Le agradezco por haber venido, de verdad. Le agradezco por haber venido, de verdad.